La inseguridad que impera en la ciudad de Reynosa ha provocado que los ciudadanos tomen sus medidas de seguridad. Asimismo, actúan por su propia cuenta para atrapar a los ladrones. Tal es el caso que ocurrió este fin de semana en la colonia Villa Florida. En ese lugar fueron sorprendidos dos personas que se metieron a un domicilio y de donde sustrajeron una motoneta, la cual llevaban ampuchando porque no la pudieron prender. El dueño de la casa lo siguió a bordo de su vehículo, logrando alcanzarlos en calles Media Luna con Playa del Brasil. En ese lugar, el afectado les echó encima su vehículo. Sin embargo, los presuntos ladrones se molestaron y le rompen el vidrio para brisas con una barra. Asimismo, como traían una bicicleta en donde se transportaban ellos mismos, se le avientan encima, sobre el cofre. Después, intentan golpearlo. Sin embargo, el afectado decidió huir del lugar. De igual forma, también los presuntos ladrones. Tiempo después, arriba una patrulla de la Guardia Estatal, quienes se abocaron en la búsqueda de los ladrones. Asimismo, le recomendaron al afectado a que acudiera ante la agencia del Ministerio Público asentar la denuncia de robo formal. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.